¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a continuar con la colección de las emociones de Intensamente. En esta ocasión tejeremos a Desagrado, la cual es la segunda emoción que realizamos en este canal. Así que esta linda muñequita mide aproximadamente 13 centímetros de altura y en este tutorial vamos a estar tejiéndola por completo. Será un tutorial único donde tejeremos el cuerpo, el cabello, vestuario y todos sus accesorios. Y aparte de los materiales que vamos a necesitar para tejer a esta muñequita, también vamos a necesitar conocimientos básicos de el punto bajo y medio punto alto, los cuales serán los que más utilizaremos. Un poco de lectura de patrones y con eso ya pueden realizar a esta linda muñequita, la cual está muy fácil de tejer. Así que sin más que decirles no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada video que suba al canal. Así que ahora sí pasemos con la lista de materiales. Y por aquí les muestro toda la lista para que tengan más claridad en los materiales. Así que primero vamos a comenzar con el hilo, yo he estado utilizando este de la marca Amigurumi de Círculo. Su composición es 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Igualmente ustedes pueden utilizar cualquier marca que no va a haber ningún problema, siempre y cuando sea de 2 milímetros su grosor para que así la muñequita les quede de 13 centímetros. Recuerden que si aumentan el grosor del hilo, el tamaño de ella podría variar, podría aumentar o disminuir si disminuyen el grosor. Así que bueno, los colores que yo utilicé fueron los siguientes. Rosado para las zapatillas. Para la piel utilicé verde tonalidad hoja. Para el cabello utilicé un verde neutral normal. Para el vestido utilicé turquesa, azul turquesa. También como verán en los ojitos vamos a realizar un contorno para poder darles profundidad y este contorno es de color blanco. Así que vamos a necesitar solo un poco de color blanco para los ojitos. Luego debajo del vestido estará la malla, la cual la tejí en verde musgo, pero ustedes pueden utilizar la misma tonalidad que utilizaron para el cabello. La pueden tejer con ese mismo verde. Así que esos serían todos los colores de 2 milímetros. Ahora pasamos con este color que será una especie de verde agua. Y este hilo es de bordar de un grosor de 1 milímetro. Él lo vamos a estar utilizando para bordar estas florecitas que estarán en el vestido. Así que este hilo es mucho más fino que el que utilizaremos para tejer. La aguja yo he estado utilizando esta de 2 milímetros, o sea del mismo grosor del hilo que yo voy a utilizar. Aguja de crochet o ganchillo de 2 milímetros. También vamos a necesitar una tijera, por supuesto. Una aguja lanera para coser todos los mechones del cabello sobre la cabecita. Un marcador de rondas para marcar cada ronda. Y alfileres para posicionar cada mechón del cabello sobre la cabecita y así coserlos. Los ojitos que yo utilicé fueron estos, que son ojos de seguridad, tamaño 10 milímetros. También por aquí les muestro el algodón que yo utilicé para rellenar todo el cuerpo de mi muñequita. Ha sido este algodón siliconado o sintético. Y por último un poquito de rubor y una brochita para poder maquillar las mejillas de nuestra linda de sagrado. Y que así quede aún más tierna. Así que esos serían todos los materiales para tejerla. Y antes de comenzar con el paso a paso, por aquí les dejaré un apartado donde estarán todas las abreviaciones de los puntos de crochet. Estas abreviaciones les servirán para poder realizar la lectura del patrón escrito de la muñequita. Ya que también lo voy a dejar subtitulado en pantalla para más facilidad. Y ahora sí comencemos el paso a paso. Vamos a iniciar tejiendo las piernitas de nuestra muñequita. Recordándoles que ella será una pieza única, su cuerpo será una pieza única, desde los pies hasta la cabecita. Así que vamos a iniciar con color verde hoja para tejer sus pies y luego tejer las piernas. Así que vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo. Una vez listo realizamos el conteo de los puntos, lo cerramos y ya con esto estaría lista la ronda número 1. Pasamos con la ronda número 2, vamos a ubicar el primer punto bajo del anillo. Aquí vamos a pasar la aguja y vamos a tejer un punto bajo. Este será entonces el primer punto bajo de la ronda número 2. Luego en este mismo punto vamos a tejer otro punto bajo más para así realizar un aumento de punto bajo. Marcamos el primer punto de la ronda y continuamos tejiendo. Aquí vamos a realizar únicamente aumentos de punto bajo. Así que vamos a tejer 2 puntos bajos sobre un mismo punto en toda la ronda número 1. Sobre toda la ronda número 1 para así formar la ronda número 2. Entonces aquí ya tejí todos mis aumentos y tengo un total de 12 puntos bajos. Recuerden que si tejemos 2 puntos bajos sobre cada punto, multiplicando 2 por 6 sería 12. Así que una vez lista la ronda número 2, pasamos con la número 3. Retiramos el marcador y comenzamos tejiendo el primer punto bajo, tejiendo en la hebra de atrás del punto bajo. Entonces en esta ronda vamos a tejer únicamente tomando las hebras de atrás de los puntos de la ronda número 2. Es decir que tejeremos en BLO. BLO significa tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Así que en esta ronda vamos a tejer un total de 12 puntos bajos, uno sobre cada punto y cada uno tejido únicamente en la hebra trasera de los puntitos. Y por aquí ya he finalizado y así es como se vería. Ahora pasamos con la ronda número 4, retiro mi marcador y sobre este punto tejo el primer punto bajo. Lo marcamos y vamos a tejer otro punto más en el siguiente punto para así obtener 2 puntos bajos. Ahora en toda esta parte del frente vamos a tejer únicamente disminuciones de punto bajo. Tejeremos un total de 4 disminuciones, una al lado de la otra. Así que vamos a iniciar tejiendo la primera disminución. De esta forma. Tejemos 1, 2, 3, y 4 disminuciones. Ahora vamos a finalizar tejiendo 2 puntos bajos, uno sobre cada punto. Tejemos 2 puntos bajos en los 2 últimos puntos que nos sobraron. Y de esta forma finalizamos la ronda número 4 con un total de 8 puntos bajos. Ahora vamos a pasar con las siguientes rondas. Tejo mi primer punto bajo y lo marco. Ahora, desde la ronda número 5, que sería esta, hasta la número 7, vamos a tejer un total de 8 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, que vamos a tejer 3 rondas de 8 puntos bajos en cada una de ellas. Así que estas rondas las voy a realizar aparte y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya finalicé todas las rondas, llegué hasta la número 7 y así es como se vería nuestro proceso. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso que será cambiar de color para verde oscuro. Así que yo voy a cortar mi color verde hoja o verde claro y voy a cambiar en el último punto de la última ronda para color verde oscuro. Continúo con la siguiente ronda, la número 8 y voy a iniciar tejiendo 2 puntos bajos. Uno sobre cada punto. Luego, en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto bajo y no se olviden de marcar el primer punto. Entonces, en el siguiente punto tejemos un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora, en los próximos 3 puntos bajos vamos a tejer un punto sobre cada punto. Tejemos 3 puntos bajos aquí. Luego de los 3, tejemos un aumento nuevamente, 2 puntos bajos en el mismo punto y nos va a sobrar un punto donde vamos a tejer un punto bajo y de esta forma finalizar la ronda con un total de 10 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, retiro mi marcador, tejo el primer punto bajo y lo marco. Ahora, desde la ronda número 9 hasta la 11 vamos a tejer rondas de 10 puntos bajos. Es decir que vamos a realizar 3 rondas de 10 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé mis 3 rondas, llegué hasta la ronda número 11 y así es como debería de quedarles a ustedes el trabajo. De esta forma ya estaría lista la piernita. Voy a finalizarla tejiendo en el siguiente punto, un punto deslizado y cortando el hilo. Lo corto y el sobrante de hilo lo voy a esconder entre los puntos del tejido. Luego lo que haremos será rellenar toda la piernita, incluyendo el pie también. Así que vamos a utilizar nuestro algodón de relleno y vamos a rellenar la piernita. Entonces una vez lista esta piernita vamos a tejer otra pierna exactamente igual. Vamos a seguir la misma secuencia del patrón para tejer otra piernita exactamente igual, pero esta al finalizarla no vamos a cortar la hebra de hilo ya que ahora vamos a unir las dos piernitas entre sí para formar el cuerpo y continuar tejiendo. Así que en la segunda pierna no vamos a cortar el hilo. Entonces por aquí una vez lista la segunda pierna vamos a continuar tejiendo. Lo siguiente que haremos será realizar cuatro puntos bajos en los próximos cuatro puntos libres. Tejemos un punto bajo sobre cada punto. Entonces tejemos cuatro puntos bajos, así, y ahora vamos a levantar dos cadenas al aire. Una y dos. Ahora vamos a unir estas dos piernitas enganchando la aguja en la última ronda de esta piernita. Así que justamente vamos a ubicar el punto número nueve de la última ronda. Así que ubico aquí el punto número nueve. Por aquí engancho o paso mi aguja y voy a tejer directamente aquí un punto bajo. Este punto bajo enseguida lo marco. Es muy importante marcarlo porque este será el primer punto de la ronda número doce. Así que de esta forma ya unimos las piernitas y ahora vamos a continuar tejiendo el resto de las rondas. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número doce. En esta vamos a tejer sobre la piernita, vamos a iniciar tejiendo sobre esta piernita, diez puntos bajos. Es decir que el primer punto que habíamos marcado, ese también va a contar. Entonces tejeremos nueve puntos bajos más para así realizar un total de diez puntos bajos sobre esta piernita. Una vez listos los diez puntos bajos, ahora vamos a pasar a tejer sobre las cadenas. Tejeremos aquí dos puntos bajos, uno sobre cada cadena. Así que vamos a tomar la hebra delantera de cada cadena y vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de ellas. Ahora nuevamente vamos a tejer sobre la piernita, pero la otra piernita. Así que ubicamos el próximo punto bajo libre y aquí vamos a iniciar. Tejemos un total de diez puntos bajos sobre esta piernita. Un punto bajo sobre cada punto. Y una vez listos los diez puntos, pasamos a tejer nuevamente sobre las cadenas. Vamos a tomar la hebra trasera que nos sobró y tejemos un punto bajo sobre cada cadena para tejer un total de dos puntos bajos y así finalizar la ronda número doce con un total de veinticuatro puntos bajos. Que serían la sumatoria de diez puntos bajos en una pierna, dos en las cadenas, luego diez puntos bajos en la otra piernita y dos puntos bajos en las cadenas, en el otro lado. Con eso finalizamos con veinticuatro puntos bajos. Recuerden realizar el conteo de los puntos y asegurarse de que tengan los veinticuatro puntos bajos. Muy importante. Así que una vez que los tengan, ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número trece. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora, desde la ronda número trece hasta la quince, vamos a tejer un total de veinticuatro puntos bajos en cada una de las rondas. Serían tres rondas de veinticuatro puntos bajos. Y por aquí ya finalicé, ya llegué hasta la ronda número quince y así es como iría quedando nuestro trabajo. Como verán, rellené un poco las piernitas, un poco más, en la parte superior. Así que ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número dieciséis. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Seguidamente vamos a tejer tres puntos bajos más, uno sobre cada punto, para así obtener cuatro puntos bajos iniciales. Ahora, vamos a realizar una disminución de punto bajo. Sí. Tomamos dos hebras delanteras de los puntos y tejemos una disminución. Entonces, en esta ronda tejeremos una secuencia de disminuciones que será la que ya tejimos. Cuatro puntos bajos y una disminución, cuatro puntos bajos y una disminución, que vamos a estar repitiendo cuatro veces en toda la ronda. Cuatro puntos bajos y seguidamente una disminución hasta llegar a un punto antes del marcador justamente. Como verán, aquí ya finalicé y lo he hecho con una disminución y con un total de veinte puntos bajos. En la ronda anterior teníamos un total de veinticuatro, pero en esta restamos cuatro puntos bajos con las cuatro disminuciones y finalizamos con un total de veinte. Así que, una vez lista esta ronda, pasamos con la siguiente, la número diecisiete. Para ello vamos a cortar este color verde oscuro y vamos a cambiar para color turquesa, o sea, el color que vamos a utilizar para el vestido. Vamos a iniciar realizando un nudo corredizo en la puntita de este hilo y agregamos el color en el último punto de la ronda número dieciséis. Pasamos con la diecisiete y en esta ronda vamos a tejer únicamente puntos bajos normales. Tejeremos un total de veinte puntos bajos, uno sobre cada punto. por aquí ya finalicé mi ronda número diecisiete y así es como se vería el cambio de color. Pasamos ahora con la siguiente ronda la número dieciocho la cual vamos a tejer en BLO. Recuerden que BLO era tejer tomando únicamente la hebra trasera de cada punto. Y aquí vamos a tejer un total de veinte puntos bajos nuevamente pero cada uno tejido en BLO. entonces no se olviden de tejer los puntitos tomando únicamente la hebra de atrás. De esta forma nos va a sobrar la hebra delantera que sería esta para próximamente tejer aquí la falda de el vestido justamente como hicimos en Alegría. Entonces vamos a finalizar esta ronda con un total de veinte puntos bajos. Y por aquí ya finalicé la ronda número dieciocho. Paso con la siguiente la número diecinueve tejo el primer punto y lo marco. Vamos a tejer en esta ronda una secuencia de disminuciones que será la siguiente. Vamos a iniciar tejiendo tres puntos bajos contando el que acabo de marcar. Entonces tejo dos y ya tengo tres. Entonces en los siguientes dos puntos voy a realizar una disminución de punto bajo. Nuevamente tres puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta será la secuencia que vamos a repetir. Tres puntos bajos y una disminución cuatro veces en total. y por aquí ya finalicé la secuencia finalicé justamente con una disminución como podrán ver y con un total de dieciséis puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda la número veinte y en esta tejeremos dieciséis puntos bajos normales cada punto tejido sobre un mismo punto. Marcamos el primer punto no se olviden de marcarlo muy importante y tejemos hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé llegué justo un punto antes de el marcador y con esto ya estaría lista la ronda número veinte ahora vamos a continuar tejiendo la ronda número veintiuno en la que vamos a realizar nuevamente una secuencia de disminuciones pero en esta la secuencia vendrá acompañada de un cambio de color que vamos a realizar entonces tejemos el primer punto bajo y lo marcamos en el siguiente punto tejemos otro punto bajo y seguidamente una disminución entonces esta será la secuencia que vamos a repetir dos puntos bajos y una disminución cuatro veces en total nuevamente repito mi secuencia dos puntos bajos y aquí la disminución ahora yo voy a realizar un cambio de color así que antes de cerrar esta disminución voy a cambiar de color aquí en la última lazada cambio de color para verde hoja o el verde que estaba utilizando para tejer la piel así que aquí lo agregamos escondemos el sobrante sin cortar el color turquesa y en el siguiente punto tejo un punto bajo pero en realidad no lo vamos a tejer por completo porque nuevamente vamos a cambiar de color para turquesa así que en la última lazada agrego el color turquesa en el siguiente tejo otro punto bajo para así formar dos puntos bajos y seguidamente la disminución de esta forma se vería el cambio de color el puntito verde entonces aquí tejo la disminución y por último tejo una secuencia más dos puntos bajos y una disminución este cambio de color es totalmente opcional por ustedes yo lo hago para darle un efecto de abertura a la blusa del vestido de nuestra muñequita de sagrado así se vería el puntito ahora pasamos con la siguiente ronda la número 22 y en esta también vamos a realizar un cambio de color similar a la ronda anterior en la siguiente tejeremos tres puntos bajos sobre este color verde sobre el puntito verde así que pasamos con la siguiente la número 22 iniciamos tejiendo un punto bajo y seguidamente una disminución así que esa será la secuencia que vamos a repetir cuatro veces en esta ronda en el siguiente un punto bajo y este lo cierro con color verde entonces seguidamente nos toca tejer una disminución tejemos la disminución en verde luego en el siguiente nos toca un punto bajo y por último una disminución así 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 que esta disminución la cerramos con color turquesa en la última lazada la cerramos con color turquesa ahora lo que sigue será tejer otro punto bajo y por último otra disminución esta última disminución la vamos a cerrar en color verde porque a continuación vamos a tejer el cuello y seguidamente la cabecita así que vamos a cambiar de color para verde de esta forma ya estaría la ronda número 22 lista con un total de 8 puntos bajos y con estos cambios de colores así que ahora vamos a rellenar toda la parte de la cadera cintura y pecho vamos a rellenar todo esto justamente así y así es como se vería nuestro trabajo hasta ahora próximamente vamos a tejer en esta parte la falda para así completar el vestido y terminarlo por completo ahora vamos a pasar a tejer el cuello el cual estará formado por dos rondas en color verde ya podemos cortar el color turquesa la siguiente ronda entonces será la número 23 tejemos el primer punto bajo en color verde recuerden cambiar a color verde que es el mismo color de la piel de nuestra muñequita de sagrado y ahora desde la ronda número 23 hasta la 24 vamos a tejer dos rondas de ocho puntos bajos cada una de ellas tejemos un punto bajo sobre cada punto así que yo voy a tejer estas rondas aparte fuera de la cámara y ya vuelvo para mostrarles así que por aquí ya finalicé las rondas del cuello y así es como se vería y antes de comenzar a tejer la cabecita que será lo próximo que tejeremos vamos a rellenar muy bien esta parte del cuello con algodón vamos a rellenarla con abundante algodón para que así próximamente la cabecita no se vaya a mover este cuello tiene que quedar bastante firme para que la cabecita quede firme también así que vamos a colocarle bastante algodoncito ahora sí vamos a tejer la cabecita vamos a continuar tejiendo con el mismo hilo y con la misma secuencia de rondas la siguiente ronda será la número 25 y en esta vamos a tejer únicamente aumentos de punto bajo tejemos entonces en el siguiente punto dos puntos bajos y marcamos el primer punto que tejimos entonces en cada uno de los puntos vamos a tejer dos puntos bajos sobre el mismo punto para así formar un aumento tejeremos un total de ocho aumentos en toda la ronda que al final nos darán un total de 16 puntos bajos entonces vamos a tejer aumentos hasta finalizar toda esta ronda por aquí ya finalice todos mis aumentos llegué justamente un punto antes de el marcador y finalice con un aumento de esta forma se vería la ronda número 25 5 realizamos el conteo de todos los puntos y nos aseguramos de que tengamos 16 puntos bajos muy importante llevar el conteo de todos los puntos pasamos con la siguiente ronda la número 26 tejemos el primer punto y enseguida lo marcamos en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo es decir dos puntos bajos en el mismo punto y esta misma secuencia la vamos a repetir en toda la ronda un total de ocho veces sería un punto bajo y en el siguiente un aumento un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento ocho veces en total vamos a tejer entonces la misma secuencia vamos a repetirla hasta finalizar toda la ronda y al finalizar deberíamos de tener un total de 24 puntos bajos estas primeras rondas de la cabecita serán con abundantes aumentos para que de esa forma vayamos realizando la base de la cabecita que es totalmente plana y por eso necesitamos realizar bastantes aumentos entonces una vez que realicen el conteo de los puntos y tengan los 24 ya podemos pasar con la siguiente ronda que será la número 27 en la cual vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos marcamos el primer punto bajo y tejemos 2 puntitos más entonces tejemos 3 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo esta será entonces la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda un total de 6 veces 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar toda la ronda con un total de 30 puntos bajos así que por aquí ya tejí mi secuencia de 3 puntos bajos y un aumento justamente finalice con un aumento como verano así es como se vería y una vez lista ya podemos pasar con la siguiente ronda que será la número 28 y la última de aumentos entonces en el siguiente punto en el que teníamos marcado tejemos el primer punto bajo de la ronda número 28 y este lo marcamos enseguidamente en el siguiente punto tejemos otro punto bajo para así obtener dos puntos y seguidamente viene el aumento de punto bajo entonces esta será la secuencia que vamos a repetir dos puntos bajos y un aumento secuencia que vamos a realizar diez veces en total en esta ronda si dos puntos bajos y un aumento dos puntos bajos y un aumento como verán aquí ya finalicé justamente con un aumento y con un total de 40 puntos bajos ahora pasamos con la siguiente ronda la número 29 tejemos el primer punto bajo y este lo marcamos ahora desde la ronda número 29 hasta la 37 vamos a tejer un total de 40 puntos bajos en cada una de las rondas es decir que ahora vamos a tejer 9 rondas de 40 puntos bajos la siguiente ronda no la vamos a marcar vamos a dejar marcada la número 29 hasta llegar a la número 40 para así identificar las 9 rondas ok entonces estas rondas formarán el largo de la cabecita como verán aquí yo ya tejí todas mis rondas así que ustedes deberán pausar el vídeo tejer las rondas y una vez listas ya pueden volver para acá para que vean el resultado por aquí yo ya marqué el lugar donde colocaré los ojitos así que ese será el próximo paso que haremos después de tejer las rondas vamos a ubicar nuestros ojitos de seguridad y un par de alfileres estos ojitos estarán ubicados entre la ronda número 33 y 34 para ubicar esta ronda es simple nos ubicamos en la que marcamos en la ronda 29 y contamos 29 30 31 32 33 y entre la 33 y 34 en la parte delantera de la cabecita vamos a colocar los alfileres con una separación entre ellos de 7 puntos bajos si contamos 7 puntos bajos y los colocamos asegúrense de que estos ojitos queden lo más centrados posibles en la cabecita justamente así como yo los coloqué estos serían los alfileres y ahora vamos a colocar los ojitos voy a ayudarme con mi aguja de crochet a abrir los agujeros para así poder colocar mis ojitos de seguridad luego les coloco la traba de seguridad en la parte interna de la cabecita y de esta forma es como coloqué mis ojitos como verán aquí ya bordé una parte de la pestaña y el reborde para la profundidad entonces vamos a bordar este otro ojito y así ustedes podrán ver como yo voy a bordar las pestañas vamos a colocarle a nuestra aguja lanera color verde el mismo verde que vamos a utilizar para el cabello y vamos a bordarlas de esta forma nos ubicamos en la parte superior del ojito con separación de dos puntos bajos así bordamos una línea horizontal superior y ahora vamos a bordar los cilios de las pestañas justamente de esta forma hacemos dos pestañitas y finalizamos en la parte interna de la cabecita así es como bordamos las pestañas ustedes pueden bordarlas de las formas de la forma que más les guste y ahora vamos a bordar este reborde o contorno en color blanco para darle profundidad al ojito este irá en la parte interna o lateral del ojito como una especie de media luna así que una vez que bordamos ese contorno ya podemos cortar estos dos hilos y los amarramos o atamos entre sí en la parte interna ahora vamos a realizar la naricita vamos a ubicar nuestra aguja lanera con color verde el mismo color verde que utilizamos para la piel y nos ubicamos una ronda por debajo de los ojitos ahora voy a ocupar tres puntos bajos de ancho ese será el ancho de la naricita tres puntos bajos entonces voy a dar dos vueltas justamente en el mismo lugar salgo de adentro hacia afuera ocupo tres puntos bajos y vuelvo a entrar de afuera hacia adentro de esta forma realizamos la naricita que quede bastante invisible en mi caso decidí darle otra vuelta más una tercera vuelta para que quede mejor aún listo este hilo lo cortamos o lo arrematamos en la parte interna de la cabecita y bueno de esta forma ya estarían listos estos detalles del rostro próximamente vamos a bordar las cejas pero lo haremos cuando la cabecita ya esté lista y rellena por completo así que ahora continuamos tejiendo la cabecita vamos a cerrarla a partir de ahora así que realizaremos disminuciones desde esta ronda en adelante la siguiente ronda que vamos a tejer será la número 38 y vamos a iniciar tejiendo 8 puntos bajos uno sobre cada punto seguidamente vamos a realizar una disminución de punto bajo y esta será la secuencia que vamos a repetir 4 veces en toda la ronda la cual es 8 puntos bajos y seguidamente una disminución 4 veces en total para así restar 4 puntos bajos y finalizar con un total de 36 puntos bajos por aquí ya finalicé y llegué justo aquí con una disminución entonces a partir de ahora vamos a estar tejiendo rondas con disminuciones para así cerrar la cabecita por completo entonces pasamos a tejer la siguiente ronda que será la número 39 y en esta también vamos a realizar una secuencia de disminuciones que será la siguiente vamos a tejer el primer punto bajo y lo marcamos entonces aquí vamos a iniciar tejiendo cuatro puntos bajos contando el que acabamos de marcar y seguidamente una disminución de punto bajo entonces esta misma secuencia la vamos a estar repitiendo en toda la ronda un total de seis veces hasta finalizarla vamos a estar repitiendo entonces la misma secuencia de cuatro puntos bajos y una disminución una al lado de la otra y al finalizar tendremos un total de treinta puntos bajos justo aquí ya finalicé y lo hice con una disminución como podrán ver así que aquí ya tengo un total de treinta puntos bajos asegúrense de realizar el conteo de los puntitos para que así lleven las cuentas al día y no se confundan más adelante pasamos entonces con la siguiente ronda la número 40 tejo el primer punto bajo y lo marco ahora vamos a tejer dos puntos bajos más uno sobre cada punto para así hacer un total de tres puntos bajos y seguidamente la disminución realizamos una disminución de punto bajo aquí igualmente vamos a realizar una secuencia de disminuciones la cual será esta tres puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo entonces esta misma secuencia la vamos a repetir al igual que la ronda anterior seis veces en toda la ronda tres puntos bajos y una disminución vamos vamos a tejer hasta llegar a el marcador y por aquí ya tejí toda la ronda número 40 y ahora tengo un total de 24 puntos bajos como verán finalice con una disminución y con 24 puntos bajos vamos a pasar entonces con la siguiente ronda la número 41 iniciamos tejiendo dos puntos bajos uno sobre cada punto tejo mi primer punto y lo marco aquí tejo el segundo y ya tengo dos ahora en los dos próximos puntos bajos vamos a realizar una disminución entonces esta será la secuencia de esta ronda dos puntos bajos y una disminución secuencia que también vamos a repetir seis veces en toda la ronda dos puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador como verán aquí ya finalice y tengo un total de 18 puntos bajos así que ahora vamos a pausar el tejido y antes de continuar tejiendo vamos a rellenar toda la cabecita ubicamos nuestro algodón de relleno y vamos a comenzar a rellenar cada parte de la cabecita así que vamos a ir agregando algodón de a poco en todas las zonas de la cabecita como verán aquí ya rellené y así es como me quedó rellené cada espacio de toda la cabecita incluyendo la parte superior media e inferior luego podemos moldear un poco con la yema de nuestros dedos para darle la forma redonda a la cabecita intenten no rellenar en exceso para que los puntitos no se separen y se visualice el algodón que está adentro así que no rellenen de a mucho entonces una vez que ya rellenen todo vamos a continuar tejiendo las dos últimas rondas de la cabeza para cerrarla por completo la siguiente ronda será la número 42 y en esta vamos a iniciar tejiendo un punto bajo seguidamente realizamos una disminución de nuevo en el siguiente punto un punto bajo y seguidamente una disminución esta será la secuencia que vamos a repetir seis veces en esta ronda un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución hasta finalizar toda la ronda aquí ya finalicé y tengo un total de 12 puntos bajos recuerden realizar el conteo de los puntos así que bueno una vez que ya tengan lista la ronda 42 pasamos con la última la 43 y en esta vamos a tejer únicamente disminuciones entonces vamos a iniciar tejiendo la primera disminución y la marcamos tejeremos un total de 6 disminuciones en esta ronda así que me toca tejer 5 disminuciones más una al lado de la otra y y por aquí la última disminución luego de que la realicen en el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo dejamos solo un poquito de excedente y este lo escondemos entre los puntos del tejido si lo desean así de esta forma ya estaría lista la cabecita y todo el cuerpo de nuestra muñequita de sagrado ahora vamos a bordar las cejas utilizando el mismo color que vamos a utilizar para tejer el cabello y por aquí les muestro como bordé yo las cejas de mi muñequita como verán las dos son diferentes esta la realicé con una especie de ondulaciones de dos ondulaciones sí y la otra la hice normal entonces esta es la forma en la que yo bordé las cejas de mi muñequita ustedes pueden bordarlas de la forma que mejor les salga o mejor les parezca pero aquí les muestro entonces el resultado de mis cejas ahora pasamos a tejer el cabellito vamos a utilizar el color verde oscuro o verde normal en mi caso voy a estar utilizando esta tonalidad así que vamos a iniciar realizando un anillo mágico tejemos una cadena inicial y ahora vamos a tejer dentro de este anillo mágico 6 puntos bajos una vez listos vamos a cerrar el anillo y por supuesto realizamos el conteo de los puntos ahora vamos a iniciar la ronda número 2 tejiendo el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de este anillo así que pasamos aquí la aguja tejemos un primer punto bajo y este lo marcamos ahora en este mismo punto volvemos a tejer otro punto bajo para así formar un aumento y eso será lo que haremos en toda la ronda número 2 vamos a tejer únicamente aumentos en todos los puntos tejeremos un total de 6 aumentos es decir que vamos a tejer dos puntos bajos sobre cada punto de esta forma vamos a finalizar con un total de 12 puntos bajos por aquí ya finalicé y así es como se vería la ronda número 2 pasamos con la siguiente ronda la número 3 tejemos el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 2 y este lo marcamos enseguidamente ahora en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo y volvemos a repetirlo 6 veces en toda la ronda un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo entonces esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda para finalizar con un total de 18 puntos bajos y por aquí ya finalice mi ronda número 3 justamente lo hice con un aumento y con 18 puntos bajos así que ahora vamos a comenzar a tejer los mechones del cabello los cuales estarán tejidos en medio punto alto y otros puntos así que para tejer el primer mechón vamos a pasar al siguiente punto al próximo punto tejemos un punto bajo este punto bajo lo podemos marcar ya que será el primer mechón de toda la ronda y seguidamente vamos a levantar 18 cadenas al aire de esta forma luego lo que haremos será devolvernos sobre estas cadenas tejiendo medios puntos altos entonces vamos a tejer el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja justamente contamos la tercera saltamos una y la siguiente sería la tercera y aquí vamos a tejer el primer medio punto alto entonces vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las cadenas vamos a tomar únicamente la hebra delantera podría ser de cada cadena y vamos a ir tejiendo un medio punto alto entonces en esta parte vamos a tejer un total de 16 medios puntos altos es decir hasta finalizar todas las cadenas y justo aquí tejí el último punto el número 16 ahora para finalizar este mechón este paso es muy importante que será realizar un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al principio o sea sobre el que marcamos de esta forma este mechón estaría tejido sobre un mismo punto importante que cada mechón esté tejido sobre un mismo punto porque tejeremos un total de 18 mechones así que para tejer el siguiente mechón pasamos al siguiente punto tejemos un punto bajo y enseguida vamos a levantar 18 cadenas entonces para el siguiente mechón y el siguiente que será el número 3 vamos a repetir la misma secuencia es decir que vamos a repetir el mismo patrón para tejer los tres primeros mechones un punto bajo luego 18 cadenas luego nos devolvemos sobre las cadenas tejiendo un total de 16 medios puntos altos como aquí que los estoy tejiendo y una vez listos los 16 medios puntos sobre el primer punto bajo que tejimos al principio tejemos un punto deslizado para tejer el siguiente mechón el número 3 en el siguiente punto un punto bajo seguidamente 18 cadenas luego 16 medios puntos altos y un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que se teje antes de levantar las cadenas así es como se verían los tres primeros mechoncitos y ahora vamos a pasar a tejer el resto de los mechones que serán un poquito más largos y todos serán iguales así así que pasamos con el siguiente que será el mechón número 4 lo mismo en el siguiente punto un punto bajo y seguidamente 21 cadenas ahora vamos a aumentar un poco la cantidad de cadenas a 21 cadenas tejemos las 21 por aquí ya están listas y vamos a realizar lo mismo medios puntos altos sobre las cadenas ubicamos la tercera cadena a partir de la aguja ahí tejemos el primer medio punto alto y vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada cadena hasta obtener un total de 19 medios puntos altos justamente así y por último y muy importante vamos a tejer un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que se teje al principio para el siguiente mechón lo mismo en el siguiente punto bajo un punto bajo luego levantamos 21 cadenas luego tejemos 19 medios puntos altos sobre las cadenas y por último un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que se teje al principio de las cadenas entonces vamos a repetir la misma secuencia hasta el mechón número 18 del mechón número 4 que fue el que ya tejimos hasta el número 18 vamos a repetir el mismo proceso y como verán aquí yo ya finalicé todos los mechones y también los monté sobre la cabecita así que pausen el video dejan y luego vienen hasta aquí para continuar con el proceso así que bueno por aquí yo posicioné todos los mechones los largos principalmente y los ubiqué en la parte posterior de la cabecita entonces dejé dos largos libres como verán estos dos largos los dejé que serían justamente el número 4 y el número 18 esos los dejé libres y el resto los posicioné en toda la cabecita de esta forma cada uno lo posicioné con un alfiler para próximamente darle las puntaditas y coserlos sobre la cabecita así que yo posicioné todos los mechones a partir de las pestañas como verán a partir de las pestañas posicioné todos los mechones dejé libre el número 4 el número 18 y los tres mechones pequeños los más pequeños que serán los mechones del flequillo así que ahora vamos a posicionar los mechones del flequillo que serán estos un total de cinco mechones voy a ubicar mis alfileres y voy a posicionar de este lado primero ya que de este lado es que de sagrado tiene su flequillo así que vamos a colocar uno largo luego uno de los cortos ahora voy a saltar este y paso con el siguiente mechón corto lo coloco al lado del que ya había colocado y luego este que dejé libre lo coloco sobre estos dos en medio de los dos ahora me sobró este largo y este lo coloco del otro lado del flequillo justamente así entonces así posicionamos los mechones del flequillo y todos los de la parte posterior del cabellito así que una vez que ya tengan posicionado cada uno de los mechones ahora vamos a coser cada mechoncito sobre la cabecita que también es bastante simple yo voy a estar dando puntadas justamente donde coloque los alfileres así que daré solamente una línea de puntadas entonces me voy a posicionar de este lado justamente donde colocamos solamente un mechón de el flequillo y voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba en este flequillo la paso de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo atravesando el mechón que está debajo de él ahora voy a tomar un punto de la cabecita y por aquí paso la aguja justamente para sujetar y dar la puntada de los mechones quito el alfiler del próximo mechón paso la aguja directamente de abajo hacia arriba en el siguiente mechón y ahora de arriba hacia abajo ahora ubico una hebra de un punto bajo que esté próximo a este punto a la altura de la puntada donde justamente la quiero hacer y ya con esto sujetaría el siguiente mechón ahora paso con el siguiente directamente entro de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo ubico una hebra de un punto de la cabecita paso la aguja por aquí y la saco ya con esto di la tercera puntada del tercer mechón y así vamos a ir realizando en todos los mechones vamos a ir pasando de un mechón al otro tomando una puntada de la cabecita y una puntada del mechón o sea realizamos una puntada en el mechón y luego en la cabecita luego en el mechón y la cabecita así hasta realizar todos los mechones hasta darle una puntadita a cada mechón y por aquí les muestro el resultado final como verán ya realicé todas las puntadas en la parte inferior de la cabecita ustedes pueden realizar puntadas en esta parte más superior también para que los mechones queden aún más firmes pero eso es totalmente opcional por ustedes así que una vez que ya tengan realizado las puntaditas con esto ya estaría listo el cabellito de nuestra linda muñequita ahora pasamos a tejer lo siguiente que será la falda de el vestido vamos a utilizar el mismo color que habíamos utilizado para la blusa en mi caso el color turquesa y vamos a estar tejiendo justamente aquí en las hebras delanteras que nos sobraron de la ronda número 17 así que realizo un nudo corredizo en mi nuevo color para obtener una cadena o una lazada y hasta agregarla al tejido voy a ubicar la muñequita voy a posicionarla de esta forma y voy a ubicar el último punto de la ronda número 17 que sería este ingreso con mi nuevo color primero ingreso la y luego agrego el nuevo color paso por aquí la lazada y ahora levanto una cadena muy importante levantar una cadena aquí al principio ahora en este mismo punto tejemos un punto bajo este será entonces el primer punto bajo de la ronda lo marcamos y en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo es decir dos puntos bajos en el mismo punto nuevamente vamos a repetir lo mismo en el siguiente punto tejemos un punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento esta secuencia la vamos a repetir diez veces en toda esta ronda esta será la ronda número uno y vamos a repetir la secuencia diez veces en total como verán aquí ya llegué hasta el final de la ronda finalicé justamente con un aumento y realicé las secuencias por diez veces ahora tengo un total de treinta puntos bajos no se olviden de realizar el conteo de los puntitos ahora por último vamos a cerrar esta ronda así que vamos a unir los dos extremos entre sí voy a ubicar la primera cadena que tejí al principio paso la aguja y realizo aquí un punto deslizado seguidamente levanto una cadena y de esta forma ya estaría lista la ronda número uno ahora para tejer la ronda número dos retiro mi marcador y sobre este mismo punto tejo el primer punto bajo de la ronda número dos este punto lo marco ahora en el siguiente punto tejemos otro punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en esta ronda dos puntos bajos y una y un aumento dos puntos bajos y un aumento en toda la ronda esta secuencia al igual que la anterior la vamos a repetir diez veces en total si en total diez veces dos puntos bajos y un aumento al finalizar vamos a tener un total de 40 puntos bajos y justamente yo finalicé con un aumento si así es como se vería esta ronda número dos ahora para cerrar o finalizar esta ronda por completo ya saben vamos a ubicar la primera cadena que tejimos al principio realizamos un punto deslizado y levantamos una cadena al aire luego vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo lo marcamos y seguimos tejiendo esta será la ronda número tres y en esta ronda vamos a tejer únicamente puntos bajos normales tejeremos un total de 40 puntos bajos si ahora desde la ronda número tres que será esta hasta la número ocho vamos a tejer un total de 40 puntos bajos en cada una de las rondas eso quiere decir que vamos a tejer seis rondas de 40 puntos bajos recuerden unir los extremos de cada ronda al finalizarla realizando un punto deslizado en la primera cadena muy importante y por aquí les muestro el resultado de las seis rondas justamente yo ya finalicé llegué hasta la ronda número ocho y así es como se vería luego de realizar el punto deslizado ya podemos cortar la hebra de hilo directamente y esconderla entre los puntos de el tejido vamos a esconder el sobrante entre los puntitos ahora pasamos a tejer los bracitos vamos a utilizar el mismo color que utilizamos para tejer la piel así que será este verde los bracitos no los vamos a estar rellenando así que voy a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo voy a tejer seis puntos bajos como verán yo cambié mi aguja pero sigo usando la misma de dos milímetros solo cambié el modelo para más comodidad así que voy a iniciar realizando una cadena y ahora sí voy a tejer los seis puntos bajos ahora cerramos el anillo y con esto ya estaría lista la ronda número uno pasamos con la ronda número dos tejemos el primer punto bajo de esta ronda sobre el primer punto bajo del anillo este puntito lo marcamos enseguidamente así que ahora desde la ronda número dos que será esta hasta la número nueve vamos a estar tejiendo seis puntos bajos en cada una de las rondas eso quiere decir que vamos a tejer ocho rondas de seis puntos bajos cada una de ellas un punto bajo en cada punto seis puntos bajos en cada ronda sí y por aquí ya finalicé mi bracito llegué hasta la ronda número nueve y así es como se vería este tejido ya con esto podemos cortar el hilo porque ya finalizamos el bracito así que en el siguiente punto voy a estar tejiendo un punto deslizado y enseguida cortamos el hilo y recuerden que los bracitos no los vamos a rellenar con algodón los vamos a dejar así como están entonces ustedes deberán tejer otro bracito siguiendo el mismo patrón pero en el otro si vamos a dejar una hebra al final una hebra larga para poder coser los bracitos próximamente entonces aquí voy a posicionarlos con un alfiler voy a posicionar los bracitos sobre la última ronda de color turquesa en la blusa justamente aquí aquí los posiciono y ahora voy a coserlos vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a coserlos de esta forma aquí lo que hice fue darle aproximadamente tres puntadas a cada bracito en la última ronda y ya con eso los tendríamos cosidos al cuerpo y ahora vamos a pasar a bordar las flores del vestido de nuestra muñequita como sabrán de sagrado en su vestido tiene una especie de flores bastante invisibles así que vamos a estar bordándole unas con este color verde agua y ya saben que este hilo es de un milímetro de grosor muchísimo más fino que el que utilizamos para tejer a toda de sagrado así que por aquí bordé una flor y voy a estar bordando otra por aquí para que ustedes vean cómo las vamos a bordar recuerden que si ustedes no tienen hilo de un milímetro para bordar pueden utilizar cualquier otro grosor y cualquier otro color así que esta flor estará formada por triángulos más que nada así que vamos a estar bordando cuatro triángulos todos con el vértice en el mismo lugar en el mismo punto central vamos a comenzar a realizar todos los todos los triangulitos aquí bordé uno superior ahora voy a bordar uno inferior y luego vamos a bordar los de los laterales esta es la forma en la que yo voy a bordar las flores recuerden que ustedes pueden bordarlas de otra forma que mejor les parezca o mejor les salga así por aquí ya bordé el otro triángulo lateral y ahora voy a pasar para el otro lateral a bordar el otro triangulito el ancho de cada triángulo puede ser de tres puntos bajos aproximadamente así que por aquí ya saco mi aguja doy la última vuelta en esta parte y ahora voy a sacar la aguja del otro lado del vestido para continuar bordando en todo el contorno de la falda las mismas florecitas así que bueno yo voy a bordar el resto de las flores también voy a bordar una en la blusa en la parte delantera y con eso sería suficiente por aquí ya bordé todas las flores y así es como se verían no se notan mucho porque utilicé un color bastante parecido a el del vestido pero esa es la idea así que de esta forma es como quedarían las flores del vestido ahora otro detalle que quise agregarle a la blusa del vestido fueron estas cadenas que tejí tejí un total de 22 cadenas y esta las voy a poner alrededor de los hombros de esta forma paso un extremo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás y aquí en la parte posterior voy a unir los dos extremos realizando un nudo así que así quedaría este detalle será para realizarle una especie de tiras de tirantes a la blusa y que así parezca más un vestido entonces con esto ya finalizamos todo el vestido ahora antes de continuar voy a estar decorando los cachetitos de mi muñequita con el rubor así que voy a estar utilizando la brocha y el rubor que escogí este color y voy a estar dando pinceladas suavemente debajo de los ojitos justamente en la zona de los cachetes o mejillas vamos a ir pintando hasta que logremos una tonalidad perfecta y esto será para darle aún más ternura a su linda carita y también les aviso que si desean realizarle alguna expresión en los labios pueden bordarles unos pequeños labios con color rosa que también quedaría muy linda ahora vamos a pasar a tejer la última pieza que serán los zapatitos pero antes les muestro por aquí la cinta que le he colocado en el cuello como sabrán de sagrado lleva una pequeña cinta amarrada atada en su cuello así que yo utilicé esta cinta de aproximadamente 15 centímetros en color rosa pastel lo que hice fue atársela en el cuello y listo por último vamos a tejer entonces las zapatillas o zapatitos vamos a estar utilizando el color rosa y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos tejemos una cadena inicial muy importante y luego si tejemos los 7 puntos bajos una vez listo vamos a realizar el conteo de los 7 puntos y ahora si cerramos el anillo con esto la ronda número 1 ya estaría finalizada ahora para continuar con la siguiente primero que nada vamos a unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al principio recuerdan justamente antes del primer punto bajo está la cadena que levantamos aquí pasamos la aguja y tejemos directamente un punto deslizado y enseguida volvemos a levantar otra cadena para comenzar la ronda número 2 ahora vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 1 aquí en este punto vamos a tejer dos puntos bajos para formar un aumento de punto bajo vamos a marcar el primer punto y esto será lo que vamos a tejer en esta ronda un total de siete aumentos vamos a realizar y ya saben que un aumento son dos puntos bajos en un mismo punto entonces vamos a estar tejiendo dos puntos bajos en un mismo punto hasta completar un total de catorce puntos bajos o siete aumentos por aquí ya finalicé mis catorce puntos y ahora el paso final será unir los dos extremos de esta ronda ubicamos la primera cadena que levantamos al comienzo vamos a ubicarla justamente detrás del primer punto bajo sería esta pasamos la aguja directo y realizamos un punto deslizado seguidamente levantamos nuevamente una cadena ahora si vamos a iniciar la ronda número tres retiro mi marcador y tejo sobre el primer punto bajo el primer punto bajo ahora en esta ronda número tres muy importante vamos a hebra de atrás de cada punto en esta ronda tejeremos puntos bajos normales vamos a realizar un total de 14 puntos todos tejidos en la hebra de atrás de los puntos de la ronda anterior así que por aquí ya finalicé mis 14 puntos bajos tejidos en BLO y para finalizar la ronda ya saben vamos a unir los dos extremos realizando un punto deslizado en la primera cadena de esta forma ya unimos los dos extremos y seguidamente levantamos una cadena más retiro mi marcador e inicio el primer punto bajo de la siguiente ronda que será la número 4 y la última este punto lo marco y ahora voy a tejer dos puntos bajos más uno sobre cada punto es decir que comenzaremos con tres puntos bajos ahora una vez listos vamos a tejer tres disminuciones seguidas en los próximos puntos vamos a realizar tres disminuciones de punto bajo una una vez listas ahora en el resto de los puntos de la ronda vamos a tejer un punto sobre cada punto que serían un total de cinco puntos bajos y de esta forma ya estaría lista la ronda número cuatro con un total de once puntos bajos al finalizar volvemos a unir la ronda en la primera cadena realizando un punto deslizado y ahora sí vamos a cortar esta hebra de hilo escondemos el sobrante entre los puntos del tejido para así ya finalizar la zapatilla entonces de esta forma es como nos quedarían los zapatitos de nuestra linda de sagrado así que ustedes deberán tejer otro zapatito de la misma forma siguiendo el mismo patrón luego los vamos a colocar y si desean pueden darle unas puntaditas a los zapatitos para que así no se salgan para que así la muñequita no pierda sus zapatitos y así y así como se verían los zapatitos así que con esto ya estaría lista nuestra linda de sagrado hasta aquí llegaría el tutorial del paso para realizar a nuestra muñequita espero que hayan podido llegar hasta aquí sin ningún problema si tienen alguna duda respecto al patrón o encontraron algún error en las rondas por favor no olviden notificarme en los comentarios para ayudarlos en lo que pueda así que si les ha gustado este tutorial no olviden darle un like al vídeo suscribirse al canal ya que cada vez somos más tejedores en esta linda comunidad de nudo y tejido entonces nos estaremos viendo en el próximo tutorial donde tejeremos la próxima emoción que será tristeza en unos días estará disponible si no es que ya está disponible en el canal así que nos vemos en el próximo vídeo chao chau